Una inmensa alegría por el hecho de comenzar la próxima semana el primer torneo regional de fútbol femenino. La verdad que para nosotros es un orgullo y una inmensa alegría, te vuelvo a reiterar, para todas las ligas que conforman la Federación Provincial de Fútbol, estar representando cada región de nuestra provincia en este primer torneo nacional que es producto de una política federal establecida por el Consejo Federal que maneja hoy nuestro amigo santiagueño Pablo Ariel Tobicino. ¿Clubes de toda la provincia? ¿Se hace algo también, podemos decir, federal dentro de lo que es la geografía de Santiago? Bueno, este torneo federal ha permitido que cada liga que conforma el arco de nuestra provincia, por ejemplo, como la Liga Copeña, la Liga Quimilí, la Liga de Añatulla, la Liga de Frías, la Liga Santiago, la Liga Loretana, tengan sus representantes en este torneo en la región centro, en la cual va a salir un representante para jugar el torneo regional, de los cuales luego tendrán que enfrentar con equipos de torneo. Ahí está el tema, ¿no? El roce que puede venir, bueno, buscar también experiencia, un poco de categoría. Bueno, la verdad que el trabajo del fútbol femenino viene hace 4 o 5 años elaborándose a través de la federación con la Copa Santiago. La verdad que eso ha servido de mucho en la formación y la promoción y en esto amerita agradecer al Estado provincial, al gobierno, que a través de la Secretaría de Deportes siempre acompañó y colaboró, no tan solo en el desarrollo de los torneos, sino también con elementos de trabajo, indumentaria deportiva, que ha permitido que en este torneo, que es algo histórico para nuestro fútbol, que en todo el país, hoy Santiago del Estero tenga 10 clubes jugando el torneo regional. Bueno, la última. ¿Cuándo comienza entonces el torneo y, bueno, algunos de los equipos que van a participar? Bueno, el torneo regional comienza el 12 de mayo, son 3 regiones de nuestra provincia. Los equipos de Frías, Central Córdoba de Frías y Tráfico de Frías, de la Liga Loretana y su Unión Obrera de Loreto, por la Liga Santa Eña Central Córdoba, por la Liga Quimilense, la Enzanada de Quimilí y Atlético Quimilí, por la Liga Añatuyense, Platense y Talleres de Añatuyas, por la Liga Copeña San Martín, por la Liga del Noroeste, el Social Madrid de Boquerón y Club Juventud del Departamento Jiménez.